¿Pero qué tienen estos tontos? ¿Cómo se les ocurre pensar que mi Tere... Ella siempre fue una chica de su casa. Pero apenas llegue va a desmentir todas las cochinadas que están pensando de ella y... Teresita, ¿nos vemos mañana? Sí. Ok, perfecto. Chao. Teresa Collazos Camacho. ¿Tienes algo que contarle a tu madre? ¿Madre? Hija. Estoy muy cansada, mamá. Estoy matadasa. Ya está servido. Todos en la mesa. Tranquilo, tranquilo. Ya sé que en la playa da hambre. Tengo con un fielo que me comería una vaca. Oye, Pepe. Habla. Ya quedé con Janet y Marilu en hacer un pijama aparte una de estas noches. Oye, qué rico. Por favor, me hagan ese tipo de comentarios aquí en la mesa que hay menores presentes. Oye, tío, tío, tío. Habla. Después me cuentan sus aventuras. De cajón sorrino. De todas maneras, yo tengo que constar. Ay, está rico el tamal, ¿no? ¿Ven que no me doy cuenta cuando hablan en clave? ¿Mi tía Tere no va a comer? No va a comer ella. Está trabajando tu tía Tere. Por favor, Charito. Le guardas un sanguchito para más tarde. Sí, claro, don Inverto. Claro que sí. Hola. Ay, Gita, qué bueno que hayas venido. Justamente estábamos hablando de eso. Por favor, siéntate a comer con nosotros. No, no voy a comer. Gita, que ha llegado justo para el lonchecito. No, no. Estoy matadaza. Voy a bañarme. ¿A qué? ¿Sin comer? Qué raro. Ya dije que me voy a bañar y luego me voy a acostar. Come algo, aunque sea, hija. Mamá, no insista. ¿No entienden? Me siento sucia. Quiero bañarme. Estoy cochina. Ustedes me insisten y me tienen mata. ¡Cállense la boca! ¡No! ¡Déjenme al palco, molesta! ¡Hijita! ¡Hijita! ¡Tenisita, hijita! ¡Soy yo, tu papá! ¡Hijita! No está en su cuarto. ¡Sigo sucia! ¡Sigo sucia! ¿Cuándo se va a quitar este olor? ¡Este olor de mi cuerpo tan bello! ¡Hijita! ¡Hijita! ¿Estás bien? ¡Estoy bien, papá! ¡No te preocupes! ¡Come algo, por favor! ¡Pobre mi hijita! ¿En qué anda la metida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Habla tú con ella. Yo no tengo corazón. Te dije. Esto es cosa de mujeres. ¡Si quieren, yo hablo con el diáteres! Gémito, acérdame a tu cuarto, ¿ya? ¿Por qué tanto misterio? Gémito, Gémito. Cuando tengas 18 años, te cuento, ¿ya? ¡Oye! ¡Mamá! ¡Siéntate, hijita! Teresita, cuéntale a tu mami en qué estás trabajando. ¡No! 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 ¡No